Soy Miguel, vamos a ver ahora, movimientos del merengue. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con las manos izquierda. Y, vamos a ver ahora, como si fueran un bar, lo vimos como parte, eh, estilo brasileño. Gracias por ver el video.